Me cuentan tus amigas que estás muy acabada que en tu semblante llevas un intenso sufrir Ya sé lo que te pasa, ya sé que te han pagado con la misma moneda que me pagaste a mí No creas que no sufro, te juro hasta he llorado saber que ahora llevas un camino infeliz saber que estás deshecha, que ya no vales nada saber que ya no tienes quien se acuerde de ti saber que estás deshecha, que ya no vales nada saber que ya no tienes quien se acuerde de ti igual que ahora sufres, así he sufrido cuando te fuiste igual que ahora lloras, así he llorado por tu querer pero Dios es muy justo, tarda pero no olvida ya ves que estás pagando lo que me hiciste a mí pero Dios es muy justo, tarda pero no olvida ya ves que estás pagando lo que me hiciste a mí igual que ahora sufres, así he sufrido cuando te fuiste igual que ahora lloras, así he llorado por tu querer pero Dios es muy justo, tarda pero no olvida ya ves que estás pagando lo que me hiciste a mí ya ves que estás pagando lo que me hiciste a mí ya ves que estás pagando lo que me hiciste a mí o cada la otra otra y ya ves que te fuiste a mí pero me hiciste a todos, ¡por lo que nos han la oído! tu a mi hacen signing yo, a mi風 demonstrateía particular Gracias.